El señor Veteico Calabón Cali que suene en las guerreras de todo Bienvenido a la FIT 2019 Te voy a contar si quiero No hay la vida ni pago La puchaca es un halago Contarte con alegría Perdón por el canto que hacía Pero no hay otros cambiados El cielo tiene la ventana Por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta Por la misma cañadera Un ritmo de cancadera Y con un alma de fiesta Se juegan a la vida de mi corazón Y con un alma de fiesta Se juegan a la vida de mi corazón Y con un alma de fiesta Y con un alma de fiesta Y con un alma de fiesta Saber que tengo el suelo de este pago milenario La guardia salando en piedra se hace luchar en la siesta Como si fuera una fiesta entre tus antepasados Y allí se quedó antejando a la financiación de mi tierra Si fuera una fiesta entre tus antepasados Y allí se quedó antejando a la siesta Como si fuera una fiesta entre tus antepasados Como si fuera una fiesta entre tus antepasados Y allí se quedó antejando a la siesta La vivienda de la nación y la córnea estrella En el grupo de esta tierra con los antepasados Y allí se quedó antejando a la siesta Serán las noches azules con patio de Chacarela Bueno, muchas gracias, muy amables Buenas noches a todos, queridos amigos de todo el país Que están congelados aquí en este lugar Y con este acontecimiento que está ocurriendo Y bueno, vamos a tratar de poner buena voluntad entre todos Para sacar ese antepasado Cu przed